Música Hoy día, nuestro segundo día de campamento, abordamos el valor de las preguntas y el cómo plantear preguntas de investigación, pero partimos la mañana muy tempranito con una actividad que es icónica, que ha sido transversal en todo el campamento, que es el Explore Movimiento, que es una actividad que partimos justo acá en el primer campamento que hicimos acá y que hemos continuado durante estos años y que invita a los profes a desafiarse y aprender una coreografía con funciones matemáticas, con figuras geométricas que vamos a presentar luego en un espacio público como una intervención urbana. Eso motivó a los profes, los dejó en llamas, prendidos y con toda la motivación de seguir con el taller que tuvimos con Macaren Ocaris, que es especialista en indagación, donde trabajamos en el valor de las preguntas, el cómo plantearse preguntas de investigación, el cuestionarse y el poder mirar el entorno como un espacio para la investigación. ¿En qué consistió el taller de hoy? Consistió en darnos cuenta de cómo el entorno nos brinda un montón de oportunidades para la indagación, para la investigación científica escolar, con el fin de conocer, de darnos cuenta de cómo la ciencia y la tecnología nos entrega información que va a ser muy necesaria para la toma de decisiones, para tomar un rol muy activo en la sociedad, donde nosotros podamos gestionar nuestro rol transformador, siempre pensando en mejorar a nosotros como sociedad y nuestras condiciones de vida. Profesores estaban hoy día, las profesoras, los educadores, las educadoras, muy motivados con mucha creatividad. Hicieron unas preguntas de investigación muy interesantes que de verdad nos permiten formular millones de otras preguntas y darnos cuenta de que nosotros efectivamente somos personas cuestionadoras, no sólo desde el nacimiento, sino que actualmente es muy necesario ese cuestionamiento para nosotros desarrollar formas de ser, de pensar y de actuar frente a nuestra sociedad. Lo que hicieron hoy día también los profesores a partir de esta problematización, de darnos cuenta de cuáles son las oportunidades que nos brinda el entorno, a acotar a preguntas de investigación súper concretas para realizar con los niños y las niñas en contextos educativos. Y ahora en la tarde tuvimos diálogos con especialistas del mundo científico, donde hablamos sobre los enfoques para poder plantear preguntas de investigación, cómo darle respuesta a través del enfoque cuantitativo donde estuvo el doctor Jorge Bernal, desde el enfoque cualitativo donde estuvo la doctora Pamela Zapata y desde el enfoque de la indagación, pensando en las primeras edades con Macarena Ocaris, con lo que cerramos este día de campamento contentísimos y felices porque tenemos profes que han visto distintas miradas y diversas que nos permiten poder abordar y dar respuesta a estas preguntas de investigación en este campamento donde el eje es la naturaleza de las ciencias. Es súper rico de este campamento lograr aprender distintas cosas y directamente de la experiencia, en el caso que hoy estuve, de otras educadoras. Porque muchas veces pasa que viene un experto, nos explica, nos enseña y ahí queda, solo absorbemos como conocimiento teórico. En cambio yo admiro mucho cuando se aprende a través de la experiencia, mucho de lo que comentamos en el grupo fue que se aprende desde dentro del aula y eso es importantísimo, que nos enriquece a nosotros y también nos permite enriquecer el aprendizaje de los niños. Macarena, que fue la experta que estaba en nuestro grupo, igual, excelente. Ella, a pesar de no ser una profesional del área de la educación, está muy ligada y nos entusiasma un montón a todos nosotros igual en seguir aprendiendo, al ser científico sin necesidad de haber estudiado algo específicamente de esta área, así que súper contenta de esta oportunidad de seguir aprendiendo y lo mejor, como lo dije anteriormente, de aprender de otros profesionales que son del área de la salud compartiendo nuestra experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!